Buenas a todos, soy Jorge Puzela14 en un nuevo vídeo y como veis tenemos toda la armadura de diamante, estamos en esta especie de estructura que he creado simplemente porque vamos a invocar al Wither. También llevo una poción de regeneración arrojadiza, por si acaso la cosa se nos pone mal, me acabo de tomar una poción de fuerza hace un minutillo otra cosilla, me he hecho unas botas y un casco, los cuales me he encantado para no perder los niveles de experiencia que teníamos en caso de que pilláramos y bueno, vamos a invocarlo. Estas paredes las he hecho con bastante protección, tienen entre 3 y 5 bloques de espesor, es decir, ya sabéis que el Wither lo revienta todo entonces he hecho entre 3 y 5 bloques de espesor, nos vamos a tomar esta manzana antes de invocarlo y vamos para allá ¿Preparados? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se está generando, lo veis ahí arriba ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Pillo, pillo, 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 pillo! ¡Pillo! ¡Uf! ¡Nos lo hemos cargado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No sé si moriré! ¡No sé si moriré! ¡Uf! ¡Madre mía, increíble! Ya veis que estropicio ha hecho en este mínimo tiempo que hemos estado aquí ¡Uf! ¡Ha sido rápido! Nos lo hemos cargado en un minutillo así que bueno, vamos a salir ahora de aquí me voy a tomar esta poción ya que la tenía aquí y bueno, pues vamos para afuera nos ha dado un corazón amarillo que nos viene genial y una estrella del inframundo cosa que también, pues, nos viene genial a ver, ¿por dónde estaba la salida? creo que por... sí, era por aquí ahora veis donde he hecho esta pequeña estructura la hice un poco separada en el caso de que la cosa no saliera mal pues por lo menos no reventar y que no se nos fuera al campo abierto que es totalmente... prácticamente imposible más que totalmente pero bueno ha sido en plan muy rápido pero nos ha quedado bastante bien ha durado bastante poco las cosas como son han durado muy poco tenemos este corazón amarillo lo cual nos va a permitir construirnos la segunda hilera de corazones una vez que tengamos esta primera hilera que estamos haciendo los corazones amarillos nos permitirán hacer la segunda hilera cosa que nos vendrá súper súper bien a ver, voy a coger comida que tengo por aquí he estado colocando alguna cosilla más en los cofres ahora os lo enseño bueno, además que nada son materiales, piedra y cositas así cosas muy sencillitas ahora os lo enseño han crecido también estos dos árboles y bueno ya hemos matado a uno de los dos jefes de Minecraft bueno, voy a dormir lo primero tengo que hacer un cofre de cosas importantes que no sé cuál será vale, aquí tengo metidos materiales raros y este yo creo que va a ser el de materiales importantes vamos a dejar esto esto no lo vamos a dejar aquí haremos el faro a lo mejor lo haremos en este episodio sí, espera voy a dormir y ahora seguimos vamos a ver vale, genial vamos a ver que se necesitaba para el faro tengo aquí las pociones para acordarme como se hacía la poción de fuerza que me he hecho el faro necesitamos 3 de obsidianas la estrella de lujo para mundo y cristal vale, pues vamos a por ello tengo la obsidiana allí creo que sí que tenía vamos a coger cristal también como veis los dinosaurios siguen enormes y siguen creciendo cada vez más no sé cuál será el límite de vida de estos bicharracos pero este ya está en 119 y este está en 98 creo que se pueden hacer más grandes al menos el mamut creo que se puede hacer más grande bastante más grande no sé exactamente a ver ¿qué vamos a hacer? se me ha ido la olla totalmente ah, vale, sí vamos a coger obsidiana aquí no está está aquí necesitamos 3 de obsidiana necesitábamos cristal que la vamos a hacer vamos a hacer cristal ahora en un momento de todas formas creo que tengo sí siempre tengo y la estrella que la tenemos allí así que vamos para allá a ver vale, genial cogemos la estrellita que está aquí nos hacemos el faro vale, esto por aquí el cristal por aquí y esto aquí y ya tenemos faro genial no sé dónde ponerlo tendré que pensarlo no sé bueno, voy a dejarlo sin poner y si queréis me decís en los comentarios dónde dónde os parece bien que lo coloque y bueno pues eso haré a ver tengo aquí alguna poción voy a hacer estanterías para pociones y poder colocar las pociones que ya tengo vale, son losas de madera un frasco de cristal y madera de roble de acuerdo aquí tengo madera si no recuerdo mal a ver, solo tengo para hacer una de momento porque solo tengo un frasco fallo de previsión por mi parte esto así así y así y ya tenemos una estantería para pociones genial la vamos a colocar al igual que en el otro lado la vamos a colocar aquí aquí no sé lo que pondré no sé lo que pondré la hicimos mierda tío la hicimos de madera de árbol de selva así que bueno vamos a hacer igual vamos a coger los arbolitos de selva que están aquí nos lleva un momentito nada más vale genial a ver si nos deja algún brote que no nos sobran realmente vale está yendo súper rápido esta serie mucho más rápido de lo que me esperaba estoy muy contento ya hemos podido invocar al Wither cosa que esperaba hacerlo muchísimo más adelante o quizás que ni siquiera pudiéramos hacerlo por encontrar las cabezas así que vamos súper bien súper bien no me esperaba como os he dicho ir tan sumamente rápido estoy muy contento estoy muy contento y espero que os esté gustando a vosotros tanto como a mí por lo menos así que a ver vamos a hacer esto por aquí cogemos esto vamos a hacer las losas por aquí y por aquí esto aquí y esto aquí y frasco de cristal los cuales me estoy dando cuenta que puedo hacer más ahora ya tenemos frascos de cristal para parar un tren más o menos uno más ahí perfecto esto por aquí y esto por aquí ponemos esto aquí esto aquí y frascos y ya tenemos unas pocas más ya sé que tenemos ese otro árbol ahí pero es que no me apetece talarlo porque es muy alto y me da mucha pereza así que supongo que lo dejaré para hacerlo fuera de cámaras así lo vamos a poner de acuerdo ponemos esto ahí y quedan súper chulas estas pociones quedan muy muy chulas le vamos a poner esto ahí genial quedan súper chulas al igual que los libros como veis otra cosa que vamos a hacer va a ser quitar los encantamientos de todas las armaduras que tenemos que conseguimos en la dungeon así que vamos a ello mira un brote más lo vamos a colocar aquí vale vamos por aquí vamos a coger todo esto que no lo queremos no lo queremos para nada voy a coger estos libros también esto también podría quitarlo la verdad pero bueno lo vamos a dejar de momento a ver vamos a coger esto y así vamos llenando más nuestras estanterías que la verdad es que están un poco vacías y quedan un poquito feas tengo que hacer esta entrada un poco más bonita tengo que hacer unas escaleritas y tal que quede un poco más decente a ver vamos a colocarnos los libros aquí que están aquí vale los tengo en el inventario no me había dado cuenta colocamos un libro aquí y esto y esto por aquí vale genial vale vamos a dejar cositas porque si no no nos va a caber absolutamente nada en el inventario esto por aquí y esto por aquí así y de momento ya tenemos espacio vale cogemos esto un libro nos va a venir también muy bien como fuente de cuero ya que tenemos poco a ver vamos a vaciar un poquito más el inventario lo ponemos y vamos a vaciarlo así colocamos todos estos libros y ya casi tenemos una estantería entera llena colocamos otro más hacemos esto esto es un poquito de rollo pero bueno está bien vamos consiguiendo vamos consiguiendo encantamientos que nos vienen muy bien para cuando necesitemos encantar o alguna cosa específica aunque bueno tenemos la mesa y eso es lo que seguramente utilicemos pero bueno es muy bonita decoración al menos eso me parece y me parece una buena manera de decorarlo y de pues aprovechar todos estos encantamientos que de otra manera no los vamos a a sacar partido de ellos vale ya tenemos esto tenemos cuero que no sé dónde colocarlo voy a hacerme voy a hacerme marcos para poder ir colocando las cosillas creo que se hace con palos a ver a lo mejor me estoy columpiando pero si no me confundo se hace con palos y esto aquí si vale genial voy a coger más madera ahora porque solo tenemos tres y aquí a ver el cristal que lo cogí también para rellenar este hueco y aquí vamos a ir colocando todo esto y aquí vamos a ir poniendo por ejemplo aquí tenemos roca entonces aquí vamos a colocar roca es una manera bastante chula de marcar y de ordenar todo lo que tenemos ahí está y aquí vamos a poner un brote de estos que ya sabemos que va a haber brotes ahí está derecho vale genial voy a coger más maderita para hacerme más palos uy si tengo cofres aquí sin utilizar voy a deshacer estos cofres y así no utilizo esta madera tengo que poner otra otra mesa de crafteo en el otro lado esta aquí porque si no es un incordio importante el tener que ir y venir todo el rato cogemos esto así genial hacemos esto por aquí y esto por aquí vale genial y ya tenemos otros diez los cuales vamos a ir colocando por aquí así y así vale genial aquí que tenemos madera pues vamos a colocar madera ahí lo tenemos aquí no tenemos nada en estos no hay nada todavía vale en este vamos a colocar pues esto que ya sabemos que es de este cofre es de los materiales estos que no sirven para nada voy a colocar el blanco mejor porque se ve mejor contrasta más vale dejamos esto aquí vamos a hacer uno de pociones a ver voy a quitar este me cago en así así y vamos a hacer el de pociones aquí abajo mejor que poner un cofre allí que va a estar un poco arrinconado ea debería estar al otro lado ah no vale están todos a su izquierda vale genial aquí puedo poner otra pila de estanterías entonces a ver vamos a hacerlo vamos a mover esto hacia este lado una más allá que nos va a quedar mucho más chulo vale colocamos estos aquí y ya iremos llenándolos como he dicho esto hemos dicho que va a ser para pociones así que bueno voy a meter los frasquitos aquí que es parte de las pociones elementos de procedencia animal lo vamos a llamar vamos a poner uno de cuero aquí para que se sepa que esto viene de los animales las cosas de bueno voy a dormir antes de nada que no que paso de que se me generen creepers en casa y tal así que nada bueno creo que lo vamos a dejar aquí por el episodio de hoy hemos hecho bastantes cositas a ver voy a voy a hacerme una miniatura perdón con el con el faro a ver vamos a colocarlo no me queda simétrico no me queda simétrico mal asunto vamos a colocarlo aquí simplemente para para la miniatura y bueno espero que os haya gustado el episodio de hoy y si de ahí dais a like o suscribís y todo eso pues agradece así que nada hasta el próximo episodio gracias y hasta luego